Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo me olvidaste Y te fuiste de mi lado En verdad Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Me quedó solito y me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Me quedó solito y me dejó Y se marchó